Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Las cosas nunca se detienen en el mundo de las revistas. Kanyaman y Demet Özdemir, una de las parejas más populares y famosas de Turquía, conquistaron hace años corazones con la serie de televisión Erkenzikus, en la que compartieron papeles protagonistas. Aunque luego tomaron caminos separados, los fanáticos esperaban constantemente que el dúo se reuniera y participaran en nuevos proyectos juntos. Aquí tienes la buena noticia que pone fin a esta espera. Mientras el famoso actor Kanyaman continúa su carrera en Italia, continúa haciéndose un nombre con los éxitosos proyectos que interpreta. Yaman, quien recientemente firmó un acuerdo para la serie de televisión Sadoksan, hizo un movimiento que complacerá a sus fanáticos. Mientras la productora italiana empezaba a determinar el reparto de Sadoksan, la oferta sorpresa de Kanyaman sacudió el mundo de la revista. La famosa actriz propuso sin dudar a Demet Özdemir al productor italiano para el papel protagonista femenino. El productor quedó sorprendido por esta oferta y aceptó, admirando el talento y la belleza de Demet Özdemir. Con esta declaración del productor, finalmente llega el momento que los fans de Kanyaman y Demet Özdemir han estado esperando durante años. El productor italiano dijo en el comunicado de prensa, con la sugerencia de Kanyaman, pensamos en Demet Özdemir como protagonista femenina y esta idea nos entusiasmó mucho. La química y la química del dúo en pantalla ya ha quedado demostrada. Comenzaremos a rodar muy pronto y creemos que brindaremos al público una experiencia de serie inolvidable. Dijo, citado. Esta noticia generó gran entusiasmo ya que reunió a Kanyaman y Demet Özdemir, quienes tienen millones de fanáticos tanto en Italia como en Turquía. Parece que la aparición del dúo frente a la cámara juntos después de muchos años estará en la agenda del mundo, de las revistas durante mucho tiempo. Antes de que comience el rodaje de la muy esperada serie Sadoksan, los fanáticos de Kanyaman y Demet están ansiosos por ver los detalles del proyecto y la fascinante armonía del dúo en la pantalla grande. Parece inevitable que este proyecto, lleno de novedades sorpresa, deje su huella en el mundo televisivo. Este nuevo proyecto, en el que se reencontrarán Kanyaman y Demet Özdemir, parece candidato a brindar momentos inolvidables al público. La serie Sadoksan, que reunirá al dúo en la pantalla con el inicio del tan esperado rodaje, despertó una gran curiosidad entre los espectadores turcos e italianos. Ahora se ha empezado a hablar mucho de la noticia en el mundo de las revistas, y los fans Kanyaman y Demet Özdemir esperan ansiosos que comience el rodaje. Este nuevo proyecto parece candidato a atraer la atención no solo de Turquía e Italia, sino también del público internacional, con el dúo uniéndose. Mientras todos los ojos están puestos en el inicio del rodaje de la serie Sadoksan, los fanáticos esperan ansiosos que comience esta gran reunión. Parece que se hablará de esta colaboración sorpresa en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.